Yo tengo aquí el comunicado de la Casa Blanca sobre la reunión bilateral entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Obama. ¿No es cierto? Y el comunicado dice que el presidente Obama agradeció a la presidente Fernández el papel de la Argentina en materia de estabilización internacional. Cuando vino Hillary dijo lo siguiente, la Argentina ha hecho enormes progresos y agregó, la proporción de su deuda al Producto Bruto Interno es más baja que la de Estados Unidos, y agrega, no sé cómo lo lograron, pero funcionó. Ahí te lo dije en la conferencia de prensa, yo lo oí, no lo leí en ningún diario argentino, pero ¿y saben dónde lo leí? En Pravda. Para informarme, tuve que acudir a un diario ruso. Y entonces, es decir, las palabras de Hernández me sonaron, en ese punto, bastante sensatas, tengo que decirles. Vamos a decir la verdad, porque es muy importante que la gente entienda qué es lo que se está discutiendo en la Argentina. Cuando se decidió llevar adelante la ley famosa audiovisual, muchos medios, inclusive este medio, se ha sentido, digamos, que ha afectado a su interés, y esto no está mal. Pero digo, esto no hay duda que, finalmente, le quite imparcialidad a la información, porque muchas veces se oculta información, se pergiversa información. Las palabras de Hernández me sonaron, en ese punto, bastante sensatas, tengo que decirles. Hoy hice un ejercicio, comparando la nación con ámbito financiero. En torno de la cuestión del anuncio ruso de una fuerte inversión en la industria nuclear argentina, por parte de la gran empresa estatal de energía nuclear rusa, Rosatom. Esto tiene que ver, escudido con la visita de Medvedev, reciente ruso que estuvo en Buenos Aires. Tiene que ver con lo que dijo el ministro, ¿no es cierto?, sobre las distorsiones informativas. Hablé de una parcialidad en la difusión de la información. Bueno, yo leo a la nación. Página 9, gran titular, que dice, Rusia anunció una fuerte inversión, 3.000 millones de dólares. Agarro ámbito, que se supone que está especializado en esas cosas, no encuentro nada sobre el anuncio de la inversión, ¿no es cierto? Ahora, en la misma página 9 de la nación, encuentro un titular que dice, otro titular que está por debajo del anuncio de la inversión, pero es importante, que dice, quejas de Moscú por la cara. Agarro ámbito, y me encuentro con un titular mucho más sensacionalista, que está en la tapa, y dice, oficial, Rusia amenazó con no comprar cracker. ¿No es cierto? Es decir, bueno, lo que yo aprendo al hacer esta comparación, es que en este caso, ámbito está publicando la mitad de la información disponible, y a esa mitad la pone en la tapa. Lo cual, me parece, que es usar la información para desinformar. Yo me encuentro con este artículo, que salió también esta semana, en La Nación, muy interesante, de un escritor, que es importante, Guillermo Martínez, es una entrevista, que nos dice, ha surgido una nueva forma de gorilismo en la era de la ley, y tiene toda la razón del mundo. Ser antikirchnerista se ha convertido en un activo snob, y es por eso que hasta el último taxista, ¿no es cierto?, se declara antikirchnerista, porque se quiere sentir clase media, y la clase media se quiere sentir clase media alta, y así sucesivamente. Los argentinos nos hemos acostumbrado a ser golpistas, a propiciar golpes de Estado, y ahora no se pueden hacer. Entonces estamos encontrando nuevos mecanismos de desestabilización, y es una gran pena, porque lo que este país necesita es, digamos, un apoyo patriótico a aquellas políticas que son buenas, y en este caso en particular, la política exterior, la política exterior de este gobierno es muy buena. Yo me le saco el sombrero, porque yo soy antikirchnerista, pero eso es una cuestión de noblesos límites, ¿no? Es joder, gracias. Muy amable, ¿eh?